Yo soy español! ¡Yo soy español! Los dañadores, 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 Y quién es el español de la República de Madrid Y bien nombre, vosotros, y que dicen al digno Desde Sevilla, Dalí De Putochania de Madrid ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Cuántos años arriba! ¡Quítos arriba! ¡Marí Gómez! ¡Que van a tener que jugarse la clasificación para los cuatro de final! ¡En el momento actual! ¡Marí Gómez! ¡Marí Gómez! ¡Marí Gómez! ¡Danny! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Vamos con el de la noche de la semana! ¡Ahí está! ¡La segunda clasificación! ¡El plato español! ¡Marí Gómez! ¡Clasificando entre los reyes mejores! ¡Ahí está! ¡No importa! ¡No nos va a dejar de llevar! ¡Danny Gómez! ¡Volvimos a soñar en Madrid con... ¡Danny Gómez! ¡Empieza su ronda a Madrid con... ¡Danny Gómez! ¡Danny Gómez! ¡Danny Gómez! ¡La selección que queda futsal a los cuatro de final! ¡Aquí lo tenéis! ¡Danny Gómez! ¡Muy bien! ¡Aquí lo tenéis! ¡Danny Gómez! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Danny Gómez! ¡Aquí lo tenéis! Vamos adelante, vamos adelante. Adelante, Извин! Ahora ... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Luzos, Nani, Luzos, Lorenzo! ¡Suscríbete al canal!